El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Sean todos ustedes bienvenidos en este momento al rezo del Santo Rosario. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Recordándoles la línea telefónica 0276-343-1662. También nos pueden escribir su intención a través del 0414-700-1533. 0414-700-1533. 0276-343-1662. Hoy vamos a hacer este Santo Rosario por las intenciones de nuestro Papa Francisco, las intenciones de nuestro Obispo Mario del Valle Moronta, nuestro Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala y todo el presbiterio de nuestra diócesis de San Cristóbal y de las diócesis del mundo. En este momento también a través de nuestro canal de YouTube. Estamos saliendo en vivo para ustedes a través de Radio Natividad.com. También queremos orar en este momento por aquellos que están privados de libertad, por aquellas personas que en este momento presentan alguna dolencia, alguna enfermedad en su casa, en su hogar, en un hospital. Vamos a orar también por ellos, por todos aquellos que en este momento sufren, no tienen nada que comer porque no tienen un lugar donde llegar a descansar esta noche. Vamos a orar por todas estas personas, por esos niños. Vamos a orar por los matrimonios, por los matrimonios, por todas las personas que en este momento también nos están sintonizando sus intenciones. Vamos a colocarlas también en este Santo Rosario. Vamos a orar también por cada una de esas personas que en este momento nos están escuchando, por aquellas personas que están allí en sintonía, en el silencio de Radio Natividad y van juntos, junto con nosotros a compartir este Santo Rosario. Hoy vamos a hacer los misterios gozosos, pero vamos a hacerlo de una forma precisa, concisa. Vamos a hacer este Rosario meditando cada misterio con nuestro corazón. No de tanto de palabras, sino con nuestro corazón sintiendo lo que quiere decir cada misterio. Usted que está allí en sintonía de Radio Natividad, coloque sus intenciones también. El Señor las conoce, pero necesita escucharlas de tu boca. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios me la bendiga. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Lucila. Lucila. ¿De dónde se comunica, señora Lucila? Cumbres Andinas, de Magdal para Arribita. De Cumbres Andinas. Bueno, gracias por comunicarse con Radio Natividad. ¿Qué intenciones tiene, señora Lucila? Bueno, pues, tengo una hermana en el hospital en UCI, pero no por COVID, sino por un tumor en el páncreas. Y no la pueden operar. Entonces la pongo en mano de Dios y que Él haga su santa voluntad. Porque la cosa está, bueno, difícil. Amén. Amén. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libren al Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu vida y misericordia que me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre. Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y en la derecha del Padre, el Todopoderoso, creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. El primer misterio gozoso es Anunciación a María, Encarnación del Verbo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén En vos confío, sea la salvación del alma mía, ruega por nosotros, ruega por nosotros, gracias, Dios te bendiga señora Lucila, hasta luego El segundo misterio gozoso, María visita a su prima Santa Isabel María se fue de prisa a la montaña, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel En cuanto oyó Isabel el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dichosa tú que has creído Entonces dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada Santo es su nombre Él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia Buenas tardes Buenas tardes, hermano Luis ¿Cómo estás, señora Gladys? Dios te bendiga Pues bien, gracias a Dios y a la Virgen, por favor ¿Solo dos intenciones precisas? Sí, señora ¿Me puede permitir? Sí, claro Bueno, la primera pidiendo por todas las necesidades, las intenciones y la salud del Papa Francisco, todos nuestros obispos, el prefeteriado, por todos los que laboran en esta prestigiosa mercera, por los movimientos apostolados Y la segunda pidiendo, yo sé que tengo que encomendarme a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María Pero muy en especial pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude, por favor, en una necesidad muy grande que tengo y a ustedes que me pongan en oración Ya Amén Amén El segundo misterio, María visita a su prima Santa Isabel, Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Y usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, en especial a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita, ruega por nosotros. María inmaculada, ruega por nosotros. María Rosa mística, ruega por nosotros. Gracias, Dios te bendiga, señores. Bendecida noche, hermano Luis. Amén. Muchos recuerdos a su señora, a los niños y a toda su familia, a toda la comunidad. Gracias, señora Gladys, Dios te bendiga. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la interperie. Vigilando a su rebaño, se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel les dijo, No temáis, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Dios te bendiga. Amén. ¿De dónde se comunica? Pueblo Nuevo, Lucrecia. Lucrecia, señora Lucrecia. Gracias por comunicarse en este momento con Radio Natividad. Gracias, Padre. ¿Qué intenciones tiene? Pues por todas las necesidades que hay, por los enfermos, por los ancianos, por los que no tienen con qué llevar el pan a la comida, a las casas. Por todas estas personas, por los hijos que están lejos. Que Dios los tenga, que no les falte ningún hogar donde los acojan. Bueno, por todas las necesidades que está presentando cada uno de nosotros, los que estamos presentando en el Santo Rosario. Amén. Tercer misterio, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación ni leírnos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres de todas las mujeres, bendito es el producto de Dios entre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vida misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Gracias, Dios te bendiga. Amén Padre, igualmente, que tenga feliz noche. El cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas, un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando sus padres introdujeron al niño Jesús, Simeón lo tomó en los brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María, este está puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Meditamos. La Sagrada Familia se somete a la purificación preescrita para el nacimiento de un hijo primogénito. En el templo recibieron a Jesús, María y José, el anciano Simeón y la viudana. Ambos vivían profundamente la fe de Israel y esperaban, anhelantes al Mesías. Simeón reconoce en él al Salvador. Alaba a Dios y profetiza el doloroso camino de Jesús y su madre. Desde muy temprano, María está asociada a la obra redentora de su hijo. Imploramos. San José, hombre justo, pide al Señor que conceda a las personas mayores la gracia de llegar a ver cara a cara a Jesús. El modo como sucedió al fiel Simeón. Y a quienes sufren la prueba de la viudez, les otorgue el don de vivir, como Ana, en la cercanía consoladora del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El quinto y último misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iba en la caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabéis que debería estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret, Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. Meditamos. Jesús da un paso decisivo en su desarrollo como joven. Lo da para ser fiel a la misión que le había encomendado su padre. Es una hora de maduración en la vida de familia. La forma de vivirla contiene una enseñanza y ofrece una gracia. Ante el alejamiento del joven, sus padres reaccionan con solicitud y gran respeto. Aunque la respuesta del hijo fue incomprensible, María conservaba lo sucedido cuidadosamente en su corazón. Trataba de penetrar en el misterioso plan divino. Buenas tardes. Buenas tardes, soy yo otra vez. ¿Cuál es su nombre? Profesora Lucila de Cumbre Andina. De la señora de la Cumbre Andina. Quinto misterio. Gracias por comunicarse en este momento con Rayo Natividad. Dios le bendiga. Gracias. El quinto y último misterio. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras sorpresas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre toda la mujer, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre toda la mujer, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre toda la mujer, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la Virgen. Yo las hago. Ajá, está la Virgen. Señor, ten piedad. Cristo. Ten piedad. Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad en misericordia de nosotros. Cristo. Óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad en nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Sin Mancha. Ruega por nosotros. Madre que has permanecido Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros, Madre de buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Virgen Prudentísima, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Virgen Poderosa, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros, 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 Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, 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 salud de los enfermos, consuelo de los inmigrantes, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los profetas, reina de los apóstoles. Ruega por nosotros, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina del santísimo rosario, reina elevada al cielo en cuerpo y alma, reina de la paz, reina por nosotros. Perdónanos Señor Escúchanos Señor Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Gracias, Dios te bendiga En este momento vamos a hacer una salve a la Santísima Virgen María por todas las necesidades que han surgido durante el resto de este Santo Rosario Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoso, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Agradecerles a todas las personas que participaron en el rezo del Santo Rosario Y aquellos que allí en el silencio Estuvieron meditando junto con nosotros Los misterios gozosos Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén En la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas Y detrás de los micrófonos, este servidor Luis Martínez Que Dios me les bendiga Recuerde, a las 7 y 30 tendremos la Santa A las 7 de la noche tendremos la Santa Eucaristía Y a las 8 de la noche camino a Belén Que Dios me les bendiga Feliz noche Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario